Diego Lainez se reincorporó con el Real Betis luego de unas largas vacaciones, y la directiva del club lo sorprendió de una manera muy a la mexicana, ya que le llevó serenata y que compartió en redes sociales. Oye Diego Lainez, mira lo que tenemos aquí abajo en el hotel de concentración, puedes bajar unos minutos si quieres. Ese fue el mensaje que publicó el conjunto español junto al video de la romanza. La directiva verde y blanca busca hacer sentir bien al jugador mexicano, sobre todo por la presión de los aficionados que piden una mayor participación en la cancha. Su primera temporada registró poca actividad y al final fue relegado al banquillo por el técnico Quique Setién, quien ya no se encuentra con el club, por lo que ahora espera tener más minutos en el terreno de juego. Es tanta la presión que recibe el equipo en redes sociales, que ya se lo advirtió al Atlético de Madrid con la llegada de Héctor Herrera, con el siguiente mensaje, preparaos para lo que viene, hashtag Metana Herrera, hashtag Metana Herrera.